Las elecciones públicas para rescatarlos son las que nos han llevado a esta crisis. Ahora se atreven a robarnos las casas después de que nos han quitado nuestro dinero, el dinero público que nuestros gobernantes le han regalado. Los pobres, las clases trabajadoras, no hay derechos. Si no nos levantamos nos van a seguir chupando la sangre. Carceleros y presos, ahí es donde nos quieren llevar. Los causantes de la crisis son quienes tienen que pagarla. Tomar resolución y no podrá que lo envíe a la dirección. Esto es un atlato, manos arriba. Esto es un atlato, manos arriba. El incidente del otro día que nos quisieron recibirnos, ahora se ha adignado a recibirnos la administrativa. El director del centro está de vacaciones y la administrativa amablemente se ha adignado a recibirnos. La administrativa es más difícil. Si es que siempre lo sobran. Ha sido la trabajadora. Hoy lo ha triunfado. Ha llamado por teléfono al director y le ha leído el documento. Y ya lo ha aceptado, ha aceptado la entrada de documento y se lo ha sellado Andrés. De nuestra justa lucha no nos moverán porque cada vez somos más los indignados. No nos moverán.